Y, hola, ¿qué tal, coniguitos? Espero que se encuentren muy, muy bien. Yo soy Belkoster27, estamos de nuevo en una tienda semanal, una tienda semanal bastante interesante que incluye evento. Así que, bueno, vamos a comenzar. Tenemos aquí el conjunto de armadura Lead Bird Shirt. Así que, bueno, vamos a abrirlo. Rapidísimo, tenemos aquí lo que es un casco nuevo para la armadura Hellstriker. Y la verdad, se ve muy, muy padre. Mira, lo voy a probar aquí con mi Sparta para que te des una idea de cómo se vería. Se ve muy, muy padre. Me gusta cómo se ve. Se ve como un Big Daddy de esos que tenían un arma. No recuerdo cómo se llamaba o cuál era su subdivisión de Big Daddy que vamos a tener aquí. Lo que es un conjunto, algún accesorio para el casco. El casco se ve, o sea, mola, mola, mola muchísimo. Y también de este lado tenemos este recubrimiento de armadura que se ve muy, muy padre. Parece un cheto, pero no sé. A mí me encanta, ¿sale? A ver, vamos a intentar probarlo con todos los accesorios que tengo. Y no, es que se ve, se ve increíble. De hecho, el casco que yo tengo me gusta porque parece un enemigo de Wolfenstein, ¿vale? Así que me encanta. Y esto que nos agregan unos cuchillitos bien hermosos, bien preciosos, chulísimos de bello. Y si van a dar cuenta, en las sombreras también tenemos aquí más cuchillos. A este Spartan le encantan los cuchillos. Así que, bueno, también tenemos el cuchillo del lado izquierdo, derecho. Se ve muy padre. Y aquí también una cosa muy importante que es el pecho. A mí, en lo personal, me gusta que el Spartan del Hill Striker se vea tosco, se vea grandote, se vea mamadísimo. Y por eso me encanta que esté así, todo mamadísimo, chetadísimo. Y aquí de este lado tenemos el visor, básicamente, que incluye este paquete. Y recuerden que todos los visores ya son compatibles con todas las armaduras. Así que si compras este visor, lo vas a tener para todas las armaduras que tienes, ¿vale? Pues realmente aquí tenemos una etiqueta muy, muy padre, que es un perro con dos armas, se ve súper cool. Y aquí, ¿cómo se ve nada en la pistolita? La verdad, está chulísimo. Me gustó muchísimo cómo se ve. La verdad, está muy, muy padre. Y recuerden que es para auto, para arma y para el Spartan, ¿vale? Así que, bueno, pues vamos a pasar de este lado. 1,700. Normalmente esto costaría como 2,000 créditos, supongo yo. Y la verdad, siento que está muy bien y ni estoy a nada de comprármelo, ¿vale? Aquí también tenemos lo que es la tormenta hálita, que es de los que más me ha gustado, por cómo se ve la armadura. Vamos aquí a poner lo que es mi armadura y la verdad, se ve chulísimo. O sea, ven a lo que me refiero. O sea, el Spartan se ve mamadísimo, se ve súper fuerte, se ve vigoroso, se ve imponente y que incluye una escopeta. La escopeta está súper chulísima, súper increíble. Y también una pequeña magnum para, pues, a sacar tus jugadas tryhards, ¿vale? Se ve muy padre, 500 créditos, vale mucho la pena. Si me compro este y este, se van a Dios mi dinero. Así que estoy pensando. De este lado creo que es el paquete que menos me gustó, que es el bombardero puntual. Básicamente parece un, no sé, un muñeco de pruebas. No sé, el verde ese brilloso no me encanta. Y bueno, lo que sí está padre de este paquete es que por 600 tienes un recombinamiento para todos tus vehículos. Ya sea todos los Warhawks, todos los Mongos, todo el Razorback. Aquí también lo tienes. Aquí también tienes el Wasp. Aquí también tienes lo que es el tanque Scorpion. Y tienes muchísimas opciones para, pues, venir y personalizar y que todo se vea. Que, no sé, que entregas pizzas básicamente. Parece como que vas a entregar pizzas ahí en Nueva York. De este lado también tenemos lo que es un águila, todavía preciosa. Es una placa de identificación. Es un emblema. El águila me gusta como está cortada de este lado. Que se ve a la mitad del águila. Se ve súper genial. Y tan solo el águila vale ya mucho la pena. Me hubiera encantado que el águila lo hubieran puesto en este. Y hubiera estado súper genial. 10 de 10. Y todo bien increíble. Apoyo mecanizado. Tenemos aquí lo que es una pantera con una granada. Que se ve muy, muy padre. Me gusta como se ve. Digo, se ve mamadísimo. Se ve imponente. Se ve que métete conmigo y no vivirás. Aquí tenemos un cabalito bien bonito. Un guapo. Bien precioso. Me gusta como está cortado aquí. Que nada más se ve la cara. La cara de te voy a hacer daño. Te voy a hacer sufrir. La verdad está súper cool. Y bueno, recuerden que esto está para el auto. Para el arma. Para la placa de identificación. Y también para el Spartan. ¿Vale? Regresa también el evento de Fracture. ¿Vale? Recuerden que el evento de Fracture son estas 30 recompensas. Y esta es de las últimas fechas. ¿Vale? Es la penúltima. Así que si todavía no has completado estos desafíos. Pues yo te recomiendo que lo hagas. ¿Vale? Son 30 niveles con cosas muy interesantes. De hecho, si viste mi Spartan. Básicamente está 100% hecho con las piezas que te dan aquí. ¿Vale? Vale mucho la pena. Y es un modo de juego muy, muy divertido. No como el modo de juego de Spartan solitario. De lo que solitario. Que ese evento lo odio. Y no quiero que lo traigan más. No me gusta jugar solo. Todos contra todos. No sé. Cuando está, yo lo detesto. Y mira. Los desafíos están súper fáciles. No son tantos. Con amigos se hace súper llevadero y demás. Aquí el recubrimiento de armadura. Es este recuento de cadáveres. No está disponible. Como normalmente se los enseñaba. Que me metía a lo que son las armaduras. Y ahí los mostraba. Pero les estaré dejando una imagen aquí de este lado. Para que la puedan ver cómo se ve. Se ve bastante bien. Se ve bastante piola. Y creo que eso sería todo. No hay más noticias por el momento. Y bueno. Yo creo que es una tienda. Pues regular. Me gusta. Posiblemente si me compre esto. Vamos. Tengo ahí un poquito más de dinero. Ahí en las tarjetas de saldo. De este. Microsoft Reward. Así que pues. Puede salirme bastante. Inclusive hasta gratis. ¿Vale? Puede ser. Bueno. Gente, gente, gente. Yo me despido. Ha sido Velcro27. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Recuerden. Voy a estar haciendo directos todos los días. En la plataforma monada en Twitch. Y de vez en cuando en YouTube. Así que yo los dejo. Los quiero mucho. Cuídense con hijos de espartanos. Y nos vemos en el campo de batalla. Hoy en unas horas. Así que cuídense. Bye. y